El comercio de tortillas en el Distrito de la Unión ha mostrado una notable estabilidad en los últimos ocho meses, tanto en la demanda como en los precios. Según una comerciante local, las tortillas se han mantenido a un precio de tres unidades por dólar, una tarifa que ha perdurado a pesar de las fluctuaciones en otros productos básicos. Una comerciante del distrito que lleva varios años dedicada a la venta de tortillas destacó que la estabilidad en el precio del maíz, principal insumo para elaboración de tortillas, ha permitido mantener el precio afinal al consumidor sin variaciones. Esta estabilidad ha sido bien recibida por los habitantes de la Unión, quienes consideran que las tortillas son un alimento esencial en su dieta diaria. A pesar de la constante demanda, la comerciante comenta que las ventas se han mantenido y en niveles similares a los meses anteriores, sin grandes picos o caídas en el consumo. La estabilidad en el precio de las tortillas contrasta con otros sectores del comercio local, donde la inflación y aumentos en los costos de los insumos han obligado a los comerciantes a ajustar precios. Sin embargo, en el caso de las tortillas, el precio accesible ha contribuido a que las ventas se mantengan beneficiando tanto a los consumidores como a los vendedores. Siempre, sí. Sí. Ellos ahí vienen siempre a comprarlo, sí. Son los clientes, sí. ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos meses? Siempre es normal el maíz ahí. Sí, siempre. El mismo precio compramos. 27, así a 28. Sí. ¿Esto viene a beneficiar a su negocio? Sí. ¿Que no tenga su precio al maíz? Sí. Siempre ahí lo vamos rebuscando poco a poco. Los comerciantes de tortillas en la Unión esperan que la estabilidad continúe, ya que tanto la comunidad como ellos mismos dependen de que el precio del maíz se mantenga regulado. De esta manera podrán seguir ofreciendo un producto de calidad a un precio justo, asegurando que las tortillas sigan siendo un alimento básico al alcance de todos. Para Noti 9, Giselle Bonilla.